Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, saludo por acá también. Está la posibilidad de, si quieren también, por Jetsimit, por si alguno quiere hacer preguntas, también lo puede ver por ahí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar y a continuar también con respecto a lo que fue la última clase, que habíamos visto unas primeras ideas acerca de lo que fue el gobierno de Arturo Frondizi. La semana pasada y la anterior fue una semana también tranquila, por si alguno tenía que, como yo le había contado a ustedes, hola Celes, ¿cómo andás? Buenas tardes. Por si alguno tenía que ponerse al día con los trabajos y todo eso, que fuéramos bien tranqui. Y bueno, estaría bueno ahora retomar nuevamente el sendero de la historia argentina, donde lo habíamos dejado. En realidad, la clase pasada lo que hicimos fue comentar una primera aproximación a la problemática en torno a cómo Arturo Frondizi se hizo con el gobierno. Y digo cómo se hizo con el gobierno, porque ustedes recordarán que unos meses antes o un año antes, cuando se hizo las elecciones que tuvieron que ver con la reforma de la Constitución, a lo que había planteado el gobierno del 55 al 58, había quedado, algo que va a quedar trunco, lógicamente, se planteó el escenario político en donde tenía una mayor preponderancia electoral la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la que encabezaba Ricardo Gualmín. Y bueno, servía también como una especie de, a ver, yo diría, de testeo, de testeo político para que, bueno, justamente en futuras elecciones merideras, se iba a tener en cuenta que la Unión Cívica Radical del Pueblo era quien llevaba la de ganar. Entre medio, lo que ocurrió fue que, bueno, Perón, mediante su, digamos, intercesor, su representante político acá en Argentina, que fue John William Cook, mediante el intercambio pistolar, esas cartas que Perón escribía desde el exilio, desde Madrid, John William Cook las escribía, y lo que se va a llegar es que una especie de acuerdo en donde, este acuerdo, simplemente de palabra, lógicamente, donde se establecía que ante un vuelco masivo de aquellos que eran simpatizantes de Perón y del peronismo a la hora de votar a este sector de la Unión Cívica Radical que había estado dividido, que estaba encalzado por Arturo Frondizi, bueno, tal vez, tal vez, en un futuro, se acepte nuevamente al peronismo como partido político y, tal vez, por qué no decirlo nuevamente, para no ser reiterativo, le deje la puerta abierta a Perón para que se presente en las elecciones. Saludo a los que están llegando, hola Romero, hola Princes, hola Pame, hola Emma, también, y hola Mara. Eso fue lo que vimos, hola Rixby, no sé quién será, también lo saludamos. Eso fue un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, lo que quedaba para esta clase, ¿sí? Era comentar acerca de, bueno, directamente nos metemos en lo que fue el gobierno de Arturo Frondizi, ¿sí? Eso nos vamos a encargar. Tengo que poner esto acá, así si hay alguna pregunta la puedo responder por acá también, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno. El tema es el siguiente. La clase pasada, o la última clase, habíamos dejado, planteado este problema o esta idea acerca de el poder que tiene Arturo Frondizi, ¿sí? Un poder que es mayoritario, por un lado, es mayoritario porque tiene el dominio del Senado, ¿sí? Y por otro lado, tiene las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, que la Cámara Baja también tiene una amplia mayoría. Entonces, esto es importante para la hora de sanción de leyes. Esto no es un dato menor. Además, el amplio triunfo en las provincias. Sin embargo, otra cosa que es súper importante es marcar esta idea de qué es lo que va a ocurrir con el Ejército, que sigue estando presente, ¿sí? Es decir, qué es lo que va a ocurrir con este Ejército. Porque si bien el Ejército le ha dejado, le ha dado la posibilidad, en este caso, al retorno de la democracia, representada por la Unión Soviética Radical, bueno, lo que va a quedar sobrevolando por ahí es esta idea de que si en algún momento, llámese Arturo Frondizi, o quien sea el próximo presidente, que es Arturo Illia, se salen de la línea que están marcando los militares, es muy probable que estemos otra vez ante el retorno de un golpe militar. Es decir, hay una persistencia, de lo que yo ya había planteado hace unos meses atrás, hay una persistencia de los militares como tutores del orden, ¿sí? Hay una persistencia en donde los militares constantemente están manejando los hilos políticos de nuestro país. Lo que hoy vamos a hablar es el desarrollismo, y vamos a hablar principalmente de Arturo Frondizi, y hacer hincapié a lo que fue su política de... Sí, política desarrollista, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Ya que hablamos de... Desarrollismo, planteamos lo siguiente. Frondizi es desarrollista, ¿sí? Frondizi es desarrollismo público, o sea, fue tal vez el primer gobierno que se planteó seriamente en la historia argentina, en la historia democrática, democráticamente, que es moderna y que es nueva, es más bien acotada, pero fue el primer gobierno que se va a plantear esta idea de esta necesidad, mejor dicho, de desarrollar, ¿sí? De desarrollar directamente los resortes o los tensores que estaban flojos en nuestro país, ¿sí? No se va a dejar de lado, ¿sí? No se va a dejar de lado esta idea de darle importancia al campo, ¿sí? Pero sí se va a tener en cuenta cuáles son esas cuestiones que nuestro país, estamos hablando de la Argentina, tenía flojas. Es decir, el desarrollismo plantea eso. Entonces, ¿qué es el desarrollismo? Es una pregunta que tendremos que hacer. El desarrollismo es una teoría económica, en realidad fue una teoría económica que se planteó en, surge en Francia, en realidad a mitad del siglo pasado, ¿sí? y que tiene una ligazón muy grande con el estructuralismo. El estructuralismo es también una teoría sociológica, que habíamos visto el año pasado, en sociología. ¿Y cuál es el planteo? Bueno, el planteo que tiene el desarrollismo es que el orden económico mundial, ya planteado después de la post-segunda guerra mundial, sigue históricamente un esquema, se llama acá el esquema centro industrial periferia agrícola. Es decir, lo que plantea, en este caso, el estructuralismo y el desarrollismo, que el esquema económico que hay en el mundo está organizado en pos de un centro, que es una periferia altamente industrializado, y después una periferia que es agrícola, que no tiene un desarrollo tan eficaz o tan fuerte como ha tenido el centro. Bueno, estas son teorías que toman esta idea de centro y periferia. Sobre todo ustedes la han visto en economía en algún momento. Que la ha planteado la Yushi y otros economistas más. Entonces, ¿qué es lo que plantea el desarrollismo? Bueno, para el desarrollismo, para suplir justamente esta dicotomía que hay entre un centro altamente desarrollado y una periferia no tan desarrollada o subdesarrollada, bueno, esa situación, ¿sí? Para poder salvarla, lo que tienen que hacer los países que no están desarrollados o altamente desarrollados, deben tener estados activos. O sea, el Estado tiene que dejar de ser un Estado pasivo y tiene que pasar a ser un Estado completamente activo. ¿Sí? Esa es la solución que dan ellos. ¿Y dónde justamente recae en esta idea de activar el Estado? Bueno, la industria. El primer motor que tiene que tener un Estado para que sea verdaderamente eficaz e implementar justamente el desarrollismo es la industria. Es decir, de esa manera, de esa manera un Estado va a lograr lo que para estos estructuralistas o estos desarrollistas teóricos franceses se va a llamar el desarrollo autónomo de una nación. ¿Sí? Como yo les planteaba, el desarrollismo es una teoría económica que surge en Francia a mitad del siglo XX, aproximadamente año 55 más o menos surge, que en Latinoamérica también va a tener un centro donde va a acaparar esta teoría, es decir, que la va a tomar, va a recoger esa teoría y esa idea y que va a ser la CEPAL. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos ya planteado que la CEPAL es una entidad supranacional que es la Comisión Económica para América Latina que es un instituto, una organización que lo que plantea es darle las mejores recetas económicas a los países en Latinoamérica según las circunstancias en las que ellos estén. Es decir, es como si uno va a un médico y te dice bueno, vos tenés un dolor de cabeza, tomate este geniólogo, vos tenés un dolor del pie y te va a dar alguna pomada, es decir, la CEPAL lo que hace es darles recetas económicas a los países en Latinoamérica para que mejoren su situación. ¿Sí? Lógicamente, cada país tiene una realidad económica diferente al otro, entonces lo que se busca con esto es que justamente la CEPAL dé las mejores recetas económicas. La CEPAL toma esta idea del desarrollismo, esta idea del estructuralismo y la pone justamente en juego. El primero que va a tener una experiencia similar a lo que se llama el desarrollismo va a ser Brasil con Juscelino Cubistero, que fue un presidente que tuvo Brasil en finales de los 50 y principios de los 60. Una muy buena presidencia que va a tener Brasil que después se va a ver trunca por la llegada de la era de los coroneles, que es un periodo donde van a gobernar militares en Brasil, que va a anticipar lo que va a ser la década del 70 en toda América Latina. Recuerden ustedes el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina, el golpe de Estado en Paraguay, después en Uruguay. Es decir, la era de los coroneles se inaugura ese periodo oscuro que tiene América Latina. No nos adelantamos con eso porque lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero retener esta idea de que el desarrollismo se implementó en América Latina en los años 50 con Juscelino Cubistero que fue un presidente que tuvo Brasil. Ahora bien, esta teoría desarrollista en América Latina, como yo les dije recién, sí se llevó a cabo en Brasil y también se va a llevar a cabo en la Argentina. ¿Por qué se va a llevar a cabo en la Argentina? Porque justamente quien lo va a implementar en la Argentina va a ser Arturo Frondizi. Va a ser Arturo Frondizi. En la Cepal... Sí, pregunta. Sí, ¿alguna pregunta era? No, perdón. ¿No? Pensé que quería hacer una pregunta. Bueno, les decía, en la Cepal había una persona que tiene una ligazón grande con la Argentina que fue Raúl Previ. Ya nosotros habíamos hablado de Raúl Previ en el 55 cuando el gobierno de aquel entonces le dice, bueno, a ver, Raúl, ¿cuál sería la mejor situación para salir de esta crisis económica que tiene la Argentina? Él da algunos lineamientos. Bueno, para el gobierno de Arturo Frondizi va a actuar de la misma manera. Él plantea que para poder implementar el desarrollismo en la Argentina hay que hacer una transformación económica. Él dice, para lograr eso hay que hacer una verdadera transformación económica. ¿Y dónde? ¿Dónde se plantea eso? Bueno, para Raúl Previ, que es el representante de la Cepal, ¿sí? Esta transformación se tiene que dar en tres sectores o tiene que llevarse al unísono en tres lugares. El primer lugar es, o mejor dicho, la primera acción que tendría que lograr justamente el desarrollismo de Arturo Frondizi es lograr un equilibrio, un cierto equilibrio entre la industria y la agricultura. Históricamente en la Argentina siempre se manejó, ¿sí? O le dio mayor preponderancia a la agricultura. De hecho, tuvo un modelo agroexportador desde 1880 hasta 1930. Fueron casi 50 años donde Argentina basó todo su potencial de exportación e importación en base a la agricultura. Cuando llega el golpe del 30, el golpe de Uriburu a Hipólito Yrigoyen, se deja un poco de lado a la agricultura y se implementa un sistema económico que es el ISI, industrialización por sustitución de importaciones. O sea, se le da mucha importancia a la industria. Cuando se produce tiempo más tarde el golpe del Gogo y después el gobierno del Perón por la implementación del Plan Quintenal, recuerden ustedes que había que desarrollar la industria, pero quien iba a sostener el desarrollo de esa industria tenía que ser el campo. Es decir, el campo era el resorte para la expansión de la industria. ¿Se acuerdan ustedes muy bien de eso? Acá es cuando nace, yo siempre digo lo mismo, acá es cuando nace esta idea de, bueno, el campo es el sector antipatia, son los que se llegan siempre las de ganar, cuando en realidad el campo es el motor de crecimiento de la Argentina, siempre lo ha sido así y se debe reconocer eso. Lógicamente los tipos tienen su ganancia, ¿no? Pero esta fue una idea que planteó el peronismo ya en la época del primer Plan Quintenal y mucho más el segundo que va a quedar trunco, lógicamente. Entonces, lo que plantea la CEPAL es que para poder lograr un desarrollo, el desarrollismo o implementar esta política desarrollista, lo que se tiene que lograr es un cierto equilibrio, ¿sí? Es decir, ¿este equilibrio qué tiene que ser? Bueno, un desarrollo importante de la agricultura, ¿sí? pero lo que hay que incentivar es la industria, ¿por qué? Porque otra vez volar lo mismo, según la teoría del desarrollismo o estructuralismo, para poder lograr justamente que esta situación, este desborde que hay entre el centro y la periferia, lo que debe haber, ¿sí? Es tener un estado activo que active justamente la industria para poder tener un desarrollo autónomo. No sé si soy claro con esta idea, ¿sí? Porque si yo comprendo esto, veo de qué manera se va a poder implementar justamente esta idea del desarrollista. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que yo logro, o mejor dicho, una vez que el estado va a poder lograr ese equilibrio entre agricultura e industria, ¿sí? Hay un segundo lugar o un segundo sector que según la CEPAL es muy importante. Bueno, activar estas zonas desarrolladas que sigan estando lógicamente activadas como acá yo había puesto el periodo de estado activo, pero también, ¿sí? Que aparezcan estas zonas subdesarrolladas que también tengan una posibilidad de crecimiento. Es decir, lo que veía la CEPAL en nuestro país, según el examen que ellos habían hecho, era esto. Que en primer lugar no había un desequilibrio en nuestro país, perdón, que había un desequilibrio entre la agricultura y la industria y el segundo problema, el segundo componente es, o la melanina, el segundo componente importante es que había zonas entre las desarrolladas y las subdesarrolladas que estaban muy marcadas, ¿sí? Entonces, es un problema muy grave que hay que subsanar. Y la tercera cuestión que la CEPAL está marcando es que nuestro país, la Argentina, tenía que aceptar la llegada de la inversión extranjera, ¿sí? ¿Y eso qué significa o cómo se traduce la inversión extranjera? Bueno, por un lado pueden llegar a haber capitales extranjeros que van a ser los que van a darle el dinero a nuestro país para la inversión, ¿sí? Y, en segundo lugar, con el acompañamiento de estas inversiones extranjeras, seguramente la Argentina va a empezar a establecer una conexión con las entidades que se crearon hace muy poquito tiempo que son entidades supranacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es decir, pedir un préstamo, ¿sí? Dice y llanamente es esto, o sea, la CEPAD dice que para poder desarrollar todo este plan y toda esta estrategia, así se dice, bueno, tiene que venir la inversión extranjera, que puede ser privada o puede ser por parte de una entidad supernacional. Una vez que nuestro país salve estas tres cuestiones, es decir, de lograr un cierto equilibrio entre la industria y la agricultura, entre que las zonas subdesarrolladas y desarrolladas no sean tan marcadas, sino que haya un mix, ¿no es cierto? O incluso que las zonas subdesarrolladas que crezcan mucho más y que llegue la inversión extranjera, ahí yo voy a tener el motor de crecimiento para poder implementar este plan desarrollista. Lógicamente, lo que esto me va a dar a mí como consecuencia de este plan es que la industria que va a tener una preponderancia importante bajo el gobierno de Arturo Frondizi va a ser en primer lugar la industria básica que estaba muy deteriorada, la petroquímica porque considera que la petroquímica es el motor de crecimiento sobre todo los hidrocarburos, o sea, es lo que va a mover la industria, es lo que va a mover los barcos, van a mover el ferrocarril, los camiones transportando producción, o sea, eso es lo que realmente te mueve o te da la posibilidad de que un país crezca o se desarrolle como necesitaba nuestro país porque estaba muy atrasado y por último la siderurgia, la siderurgia es altamente, tiene un potencial muy importante para poder desarrollar lo que yo estoy diciendo, o sea, vos con la siderurgia podés, bueno, construir barcos, un tendido del ferrocarril, podés mejorar los camiones, podés, o sea, crear más fábricas, es decir, es muy importante la siderurgia y lo que iban a tener tal vez un menor peso a partir de ahora iba a ser, bueno, toda la exportación de granos, o sea, iba a continuar la exportación de granos pero iba a tener tal vez menos prepondencia y después las vacas, o sea, lo que se buscaba es darle un fuerte impulso a algo que estaba atrasado en nuestro país como era, por ejemplo, la industria básica, la petroquímica y la siderurgia. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que implementa Frondissi una vez que asume el poder? Bueno, las primeras medidas va a ser un aumento salarial muy importante, después hay un aumento de las pensiones que va a llegar a casi un 60%, hay un congelamiento de precios, ¿sí? Esto con la idea de poder neutralizar la inflación que había en nuestro país y después se va a sancionar muy fácilmente porque tenía mayoría de diputados y senadores, lógicamente, la ley de promoción industrial. ¿Qué es esta ley de promoción industrial? Bueno, esta ley lo que hacía era regular los aranceles de entrada y salida de mercancías, de productos y además la tasa de cambio. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque lo que se busca acá es que el verdadero ganador de todo esto sea la nación, no algunas entidades o algunas empresas características de nuestro país. Con este desarrollismo, ¿qué es lo que buscaba Frondizi o qué es lo que él planteaba? Bueno, en primer lugar, consolidar el apoyo popular porque él necesitaba ante los ojos, primero ante los ojos de su propio partido que estaba dividido, que tenía un apoyo. En segundo lugar, para, bueno, es importante que un presidente, ¿sí?, a medida que va creciendo, lo que es lo que ahora se llama imagen positiva, bueno, en aquel entonces es consolidar esta imagen de un tipo que fue elegido presidente, bueno, siga teniendo el respaldo de ahora en más para enfrentar toda una serie de medidas que son en realidad transformaciones que nuestro país nunca había tenido. Y, lógicamente, también para los ojos de las milicias, porque los militares, las Fuerzas Armadas, siguen estando presentes en el quehacer o en la política de nuestros días, o de aquellos días, mejor dicho. Otro objetivo que se planteaba Arturo Frondizi, bueno, ser un puente entre el sindicalismo y el Estado. Es decir, retomar esta idea, esta vieja idea que había sido tomada por Perón, ¿no?, que era una especie de intercesor entre el sindicalismo y el trabajador, bueno, entre el sindicalismo y el Estado. O sea, cumplir un rol intermedio. imitar políticas de Perón, ¿sí?, que no estoy hablando acá de políticas populistas, pero sí estoy hablando de políticas de reactivación en ciertos sectores que no habían sido activados a lo largo de toda la historia argentina. Y, lógicamente, lograr un autoabastecimiento de hidrocarburos porque esto él consideraba, en realidad, lo consideraban todo el grupo económico que lo va a enviar a él, era un poco la llave, ¿no?, o la carta blanca, el comodín que tenía el gobierno de Arturo Colomisi para poder implementar todas estas medidas. Ahora bien, su gobierno, para ir cerrando, se va a encontrar, una vez que puede implementar todo esto, que se llama la política desarrollista, se va a encontrar con ciertos problemas, ¿sí?, ciertas trabas se va a encontrar durante su gobierno. La primera de esas trabas es la aplicación del proyecto desarrollista. Esto simplemente lo menciono porque la semana que viene lo voy a retomar cuando vayamos avanzando con el texto para poder expresar un poco más, pero simplemente lo mencionaré. En primer lugar, poder implementar o poder aplicar este proyecto de desarrollista. ¿Por qué esto? Va a ser una traba para su gobierno. Bueno, va a ser una traba porque nuestro país, ¿sí?, históricamente, nunca había tenido relaciones, en este caso, con el Banco Mundial o el Fondo Mundial Internacional y la llegada de esos capitales privados, ¿sí?, no era bien vista. Entonces, la implementación justamente de este proyecto desarrollista lo hace llevar a Frondizi que tengan medidas que son antipopulares. Entonces, hay una contradicción en su gobierno en pos de, justamente, este proyecto desarrollista mediante las medidas que son poco populares o antipopulares. Por ejemplo, el incremento de los servicios. Es decir, cuando yo a ustedes les planteaba hace unas clases atrás, bueno, si yo tengo que analizar el gobierno de Frondizi salvando las diferencias y para que se entienda ¿con qué lo puedo aproximar o con qué yo puedo tomar un ejemplo? Bueno, ¿vieron cuando asumió el gobierno Mauricio Macri? ¿sí?, hace ya un poquito más de cuatro años, ¿sí?, justamente. Ustedes encontraron que cuando asume Macri hay una ondanada o un aire fresco, ¿sí?, de renovación, podemos decirlo, porque el partido peronista había gobernado mucho tiempo. bueno, Macri intenta implementarse una cierta cantidad de paquetes o medidas que en algunos momentos son antipopulares, pero bueno, la gente las apoya, pero al continuar su gobierno esas medidas no se hacen más flexibles, sino que al contrario se ajustan muchos más. Entonces, nos encontramos con un aumento, por ejemplo, del gas, un aumento de la luz, que por cierto estaba barata, pero ahora, sí, esos impuestos son extremadamente caros y no todas las personas o todas las familias no pudieron pagar. Entonces, esas medidas, ese esfuerzo, para muchos argentinos fueron unas medidas antipopulares. Y de hecho, es lo que se le va a achacar al gobierno de Mauricio Macri de no tener una sensibilidad política mayor para poder tener una experiencia presidencial de cuatro años más. Es decir, si yo quiero entender el gobierno de Arturo Frondizi, bueno, lo tengo que, a los ojos de hoy en día, a los ojos contemporáneos, aproximar a esas medidas que implementó Mauricio Macri en su gobierno que, bueno, pueden ser lógicamente el aumento, como recién te decía, el aumento de los servicios, ¿sí? El aumento del transporte, de servicios eléctricos, el gas, por ejemplo, el agua, ¿sí? Son medidas antipopulares. Entonces, para aplicar este proyecto de desarrollita, él va a encontrar con algunas trabas que son particulares de la época esa. El segundo problema que se va a encontrar en su gobierno, digo, estos cuatro problemas van a ser un poco un detonante del gobierno de Arturo Frondizi, es la implementación del plan CONINTES. ¿Qué es el plan CONINTES? Bueno, esto nos va a llevar por ahí mayor tiempo, pero lo voy a abreviar. El plan CONINTES es plan de conmoción interna del Estado. Es una abreviación de CONINTES es conmoción interna del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, acá nos tenemos que meter un poco en el contexto, ¿sí? En los años finales del 50, principios del 60, en el mundo, hay un avance muy importante de políticas que, de ideales, perdón, que no son bien vistos por los militares. Yo les había contado a ustedes al principio de esta clase que los militares siguen estando presentes, ¿sí? Tal vez no gobernando, pero siguen mirando por encima al gobierno, ¿no es cierto? A ver si el gobierno se sale de alguna línea o hay algún desequilibrio, le llama la atención. De hecho, se lo va a marcar cuando en algún momento Arturo Fernández se encuentre, por ejemplo, con Che Guevara o se encuentre con Fidel Castro, el Montevideo, se lo va a hacer notar que eso no fue de su agrado. Entonces, la implementación del plan CONINTES es justamente una herramienta que tenía el Estado para ingresar a las fábricas, por ejemplo, y detener a aquellos sindicalistas o aquellos obreros que tenían una ideología contraria al gobierno o contraria en realidad no al gobierno porque el gobierno tiene una tendencia más bien socialista o de izquierda, pero sí contraria a las aspiraciones que tenía el ejército. Es decir, si en alguna fábrica había gente que hablaba acerca de Marx, Engels, o del populismo, del socialismo, bueno, el Estado tenía la posibilidad mediante las fuerzas armadas o la policía de entrar y llevarse, arrestar a esas personas en hacer una especie de abrigación antecedentes. Es decir, nada más lejos que romper los derechos que tenemos cada uno de nosotros los argentinos. Es una violación primero del pensamiento de la libertad de ideología en primer lugar. Y después es una intromisión por parte del Estado al movimiento obrero. Entonces, esto también va a ayudar a que el gobierno de Arturo Fondizi no sea bien visto con el paso del tiempo. El tercer problema que se va a encontrar del gobierno de Arturo Fondizi es, lógicamente, bueno, un poco anexionado a la aplicación del proyecto desarrollista que no lo va a poder aplicar en todo su caudal, en su idea de estos seis años de gobierno, bueno, esto va a exclucionar en un problema económico muy serio y, de hecho, va a precipitar su gobierno. Aunque no es tanto por el problema económico, pero sí el problema económico cíclicamente en Argentina, en todos los gobiernos, siempre va a haber un problema económico. Y, por último, el último punto que hay que decir es el problema educativo. ¿Por qué? Porque lo que va a permitir Arturo Fondizi es que aparezcan entidades de enseñanza, en este caso universidades, que sean privadas. Ustedes sabrán que las entidades privadas en ese entonces, bueno, corrían por parte del Estado o, si no, algunas universidades las podían llevar a cabo a la iglesia. La iglesia tenía esa prioridad. Bueno, es como que a la iglesia le aparece un competidor y esto, lógicamente, no va a estar bien visto y va a tener una crítica muy grande por parte de la iglesia. Es decir, estamos en presencia de cuatro problemas que se van a ir acrecentando durante la última época de su, a mediados en realidad de su gobierno que van a precipitar su salida anticipada en 1962 y al reemplazo por José María Guida. Bueno, bajo acá un poquito porque así ahora me quedo más por acá, más bajo. Una vez terminado esto, yo voy a pasar el cuadro este, una vez que yo lo complete acá un poquito algunas cosas, yo los voy a pasar porque si alguno lo quiere tener a la hora de nada, como guía o como herramienta, como ayuda para poder encarar el trabajo práctico. Vamos a hacer una modalidad para el trabajo práctico, ¿sí? ¿Cuál va a ser la modalidad? Algunos de ustedes, y les pregunto a los que están conectados acá en Chismin, ¿ha entrado a la página al blog en realidad de historia? No, no, yo por eso no entré. ¿Ninguno? Bueno. Entonces, lo que yo les planteo ahora para el próximo trabajo es hacerlo en grupo, o sea, van a tener la posibilidad de hacerlo de a dos o de a tres compañeros y que la entrega sea uno solo con el nombre de esos tres compañeros. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. La idea de esto es nada, hacerlo por ahí un poquito más laxo, más, no sé si la palabra sería entretenido, pero sí buscar, bueno, otro mecanismo para poder encarar el trabajo práctico, ¿sí? Los que están acá en YouTube, yo me despido, me quedo acá en Chismin hablando un ratito más con los que están presentes, así que, bueno, les dejo un abrazo grande y gracias por estar en la clase. Nos encontramos en la clase que viene, vamos a hablar de estos cuatro pormenores que en realidad no son pormenores, sino que van a declinar o van a poner fin al gobierno de Arturo Frondis, ¿sí? Un abrazo grande. Nos vemos la próxima.